Hola, buenas tardes o buenos días, no sé cuándo has terminado este vídeo chicos y chicas espero que estén bien en esta cuarentena me gustaría partir este vídeo simplemente diciéndoles que o sea, ojalá estén bien pero si no están tan bien, decirles que es normal están súper bien en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos estar algunos días más desmotivados y muchas ganas a mí también me ha pasado hoy día que me cuesta levantarme, que me cuesta más trabajar yo extraño harto el colegio estar con ustedes, verlos e interactuar así que eso, quería transmitirles cariño y decirles que ojalá estén bien y si no están tanto, es muy normal, está dentro de lo que puede pasar habiendo dicho eso, me gustaría partir con la clase que es la número 5 de matemáticas para tercero medio y que vamos a dejar ya de lado un rato todo lo que era probabilidad y estadística que lo vimos durante todo el primer semestre y la cápsula recién pasada para poder pasar a otro tema que tiene que ver con la función exponencial ya vamos a ver que es un tema también que puede ser súper contingente si lo vemos desde un punto de vista y para que tenga más bien claro lo que vamos a ver hoy día está la siguiente agenda primero vamos a hablar sobre el objetivo de la clase después brevemente vamos a recordar que es una función y les voy a dar algunos ejemplos de funciones conocidas después vamos a pasar a la función exponencial les voy a explicar, después vamos a ver cuáles son aplicaciones de la función exponencial en la vida real una muy contingente y después vamos a ver un par de ejemplos y los ejercicios propuestos para terminar con las conclusiones entonces, vamos con lo primero que sería el objetivo de esta clase el objetivo es comprender y aplicar la fórmula de la función exponencial en fenómenos de la vida diaria entonces, ojalá que hoy día puedan entender esta fórmula poder aplicarla y también ver que esta está muy relacionada con ciertos fenómenos que pasan diariamente o que pasan a nivel mundial entonces, lo primero que me gustaría partir recordando es ¿qué es una función? bueno, una función es una relación entre dos variables o magnitudes matemáticamente se nota como y igual f de x o sea, dice que es una función f que está en función de x o sea, el y depende del x bueno, de esto, debido a esta relación existe una dependencia entre ellas entonces, la x, la y depende de la x y viceversa también ¿y por qué existen las funciones en la matemática? bueno, porque hay muchos fenómenos en la vida diaria en la vida real que tienen que ver con funciones que se explican mediante funciones como por ejemplo, nosotros podemos saber que dependiendo la hora hace más calor o más frío, ¿no es cierto? todos sabemos que en la noche está más helado y a mediodía hay más calor bueno, eso depende de la hora, ¿no es cierto? entonces, podemos encontrar una función que relaciona el tiempo con la temperatura por ejemplo, esa es la idea de la función relaciona dos cosas que están relacionadas en este caso, por ejemplo, el tiempo con la temperatura y existen para muchas otras cosas pero básicamente esa es la idea la idea de las funciones es relacionar dos variables que están obviamente relacionadas, que tienen una dependencia ¿sí? y es súper importante también recordar que las funciones se pueden representar en el plano cartesiano, ¿cierto? el plano cartesiano este que vemos acá donde tenemos en el eje horizontal las x o las abscisas y en el eje vertical las y y las ordenadas entonces, por ejemplo, acá está representada una función cuadrática como la que está expresada ahí arriba igual a x cuadrado menos x más 2 y se puede ver la relación, por ejemplo, cuando la x vale 3 en esta función la y vale 4 ¿sí? o por ejemplo, cuando la x vale 0 la y vale menos 2 ¿sí? se puede ver esa relación o por ejemplo también, cuando la x vale menos 1 la y vale 0 ¿sí? eso es importante entonces poder ubicarse en el plano cartesiano ¿por qué? ¿para qué nos sirve esto? simplemente para representar la función ¿sí? acá está la forma simbólica y acá está la forma gráfica ¿sí? la gracia de la forma gráfica también es que podemos tener información que de repente no es tan visible en la forma simbólica o escrita con letras bien chicos ya pasamos la primera y segunda parte de esta clase ahora vamos a la tercera que son algunos ejemplos de funciones conocidas ¿sí? entonces, yo creo que la función más conocida y la que probablemente ustedes más han visto hasta ahora es la función lineal ¿sí? que es una función representada por la ecuación y es igual a mx más n en donde m y n son números fijos que pueden cambiar entre una función y otra pero dado una misma función son fijos y m representa la pendiente y n el coeficiente de posición ¿sí? y gráficamente se representa por una recta por eso se le llama función lineal ¿no es cierto? por ejemplo esta es una función lineal donde nuevamente siempre recordamos que en el eje horizontal está la x y en el eje vertical está la y entonces ahora un ejemplo como más cotidiano por ejemplo ir a comprar pan cuando uno compra lo que va a pagar el costo de comprar pan se representa por una función lineal lo que uno va a pagar por el pan ¿cómo es esto? es de esta forma por ejemplo si yo no llevo nada de pan bueno, no pago nada ¿no es cierto? si llevo un kilo de pan eso está más o menos hoy en día como a 1300 ¿no es cierto? si llevo 2 kilos bueno, está a 2600 más o menos si llevo un kilo y medio bueno, estará entre la mitad de 1300 y 2600 esta línea me va diciendo cuánto cuesta la cantidad de pan que yo me voy a llevar entonces en este caso la x va a representar los gramos de pan que yo me voy a llevar y el costo es de dicha cantidad entonces 1000 gramos que es un kilo me va a costar 1300 pesos eso es simplemente lo que nos relaciona esta función lineal y tiene la fórmula de y y es igual a 1300 más x aquí me gustaría destacar lo importante que quiero que se lleven de qué es esta función lineal si se fijan es una suma reiterada porque si yo llevo un kilo son 1300 ahora si yo llevo otro kilo más serían 1300 más ¿no es cierto? serían 2600 ahora entonces es como una suma reiterada yo estoy sumando muchas veces entonces yo avanzo acá sumo un poquito acá si yo avanzo otro poco acá bueno, sumo un poquito en las y también voy sumando cada vez que avanzo en las x sumo en las y ¿sí? y bueno ¿y la función lineal siempre va creciendo? la respuesta es no siempre también existen funciones lineales que son decrecientes ¿sí? y por ejemplo otro ejemplo para entenderlo es lo que me queda para llegar a Iquique imagina entonces está en Pica y va de vuelta a Iquique ¿sí? se va hacia Iquique entonces cuando usted parte le quedan 120 kilómetros ¿no es cierto? porque esa es más o menos la distancia que hay entre carretera entre Pica e Iquique entonces si usted avanza 20 kilómetros ¿cuánto le van a quedar? bueno 20 kilómetros menos ¿no es cierto? y ahora van a quedar solo 100 si avanzo otros 20 ahora van a quedar 80 nomás si avanzo otros 20 van a quedar 60 y así sucesivamente ¿no es cierto? entonces en este caso la X correspondería a los kilómetros que se han avanzado y la Y a los kilómetros que quedan por recorrer ¿sí? entonces si se fijan esta va decreciendo o sea a medida que yo aumento los kilómetros que yo he avanzado son es menos lo que me queda para llegar a Iquique ¿sí? en este caso esta función está determinada por esta función y es igual a 120 menos X y me gustaría notar también en este caso que que es importante que quiero que se lleven de este ejemplo de esta función lineal decreciente es que yo voy es una resta reiterada ¿no es cierto? entonces si yo avancé 20 bueno le resté 20 a lo que me queda si avancé otros 20 más le resto otros 20 más a lo que me queda y así sucesivamente entonces la función lineal creciente es una suma reiterada y la función lineal decreciente es una resta reiterada me gustaría que se lleven esos conceptos bien claros es importante tener eso claro para poder después hacer una analogía como una similitud con la función exponencial que es la que vamos a ver ahora pero antes de decirle exactamente que es la función exponencial me gustaría ponerlos en un caso que quizás lo van a entender de mejor manera entonces imaginemos que usted encuentra un meme que es muy bueno y se lo comparte a dos amigos entonces se lo comparte hace una hora y se lo comparte a dos amigos después pasada una hora de que se las compartió a los amigos cada uno de esos amigos se lo comparte a dos amigos más y así sucesivamente entonces a cada persona que le llega le llega el meme espera una hora y se lo manda a dos amigos y así sucesivamente entonces la pregunta es ¿cómo será la evolución de la cantidad de personas que reciben ese meme? bueno podemos ver por ejemplo que acaba usted primero se lo envió a dos amigos ¿no es cierto? y después entonces usted primero era una persona nomás que recibió el meme y después pasaba una hora la recibieron dos ahora cada uno de ellos se la mandó a dos amigos más ¿no es cierto? y ahora son cuatro si se fijan eso aumentó ¿no es cierto? y ahora después a la siguiente hora cada uno de estos cuatro se lo va a enviar a dos más por lo tanto van a ser ocho ¿sí? entonces si se fijan acá no estamos sumando constantemente lo que estamos haciendo es estamos multiplicando ¿no es cierto? porque de uno pasó al doble a dos de dos pasó al doble que es cuatro de cuatro pasó al doble que es ocho ¿sí? a cada hora bueno esto este fenómeno que está pasando que es lo que está sucediendo en este caso como lo dije recién es una multiplicación reiterada ¿no es cierto? estamos multiplicando muchas veces un número que venía entonces viene lo multiplicamos ese resultado pues lo volvemos a multiplicar ese resultado lo volvemos a multiplicar una multiplicación reiterada ¿sí? bueno y en el caso particular del ejemplo lo estamos multiplicando por dos ¿no es cierto? que era la cantidad de gente que recibía el meme a cada hora bueno a este fenómeno se le denomina función exponencial ¿sí? entonces ¿qué es la función exponencial? es una función que obedece la siguiente fórmula y es igual a a por b elevado a x y representa una multiplicación reiterada así como la función era una suma reiterada yo voy sumando tenía un número y le sumaba después ese número le volví a sumar y así sucesivamente en la función exponencial es una multiplicación reiterada ¿sí? y importante que como yo puedo diferenciar una función de cuando es lineal a cuando es una función exponencial bueno toda función exponencial tiene la variable x en el exponente de una potencia ¿sí? si por ejemplo la x estuviera acá abajo entonces no sería una función exponencial necesariamente tiene que estar arriba ¿sí? tiene que estar en un exponente esa es la clave para diferenciar una función exponencial ¿sí? entonces vamos a probar esta fórmula en nuestro ejemplo ¿sí? es importante notar que en nuestro ejemplo va a ser la a la vamos a reemplazar por un 1 y la b por el 2 y ya vamos voy a explicar ¿por qué se reemplaza de esa forma? porque siempre bueno la x va a representar nuestra variable que va cambiando en este caso el tiempo que va pasando medio hora bueno el y va a ser la relación que tiene la variable que está relacionada con la x ¿no es cierto? en este caso está relacionado estábamos relacionando el tiempo con la cantidad de personas que recibía el meme por lo tanto y va a representar las personas que reciben el meme transcurrido el tiempo x ¿no es cierto? es la cantidad de horas y bueno a siempre va a representar el valor inicial en este caso era una sola persona la que tenía el meme usted y b representa el factor multiplicador o sea cuántas personas por cuántos se está multiplicando si pueden recordar bien cada persona se lo compartía dos más entonces está duplicando la cantidad de personas que se veía a cada hora ¿sí? entonces teniendo teniendo eso en cuenta podemos aplicar la fórmula para ver que concuerda con el concuerda con el diagrama que habíamos hecho en un principio ¿no es cierto? en el principio cuando usted había recibido recién el meme bueno habían pasado cero horas ¿no es cierto? por lo tanto la x que representaba el tiempo la cantidad de horas era cero entonces si reemplazamos en esta fórmula sería uno por dos elevado a cero dos elevado a cero como cualquier potencia elevado a cero es uno entonces sería uno por uno una persona concuerda con lo que estábamos dicho acá ¿no es cierto? a las cero horas solo una persona la tenía pero después cuando ya pasaba una hora usted se lo envía a dos amigos a ver si lo reemplazamos en esta fórmula sería uno por dos elevado a uno dos elevado a uno es dos ¿no es cierto? entonces uno por dos dos son dos personas las que recibieron ahora los memes va concordando ¿no es cierto? cuando han pasado dos horas bueno entonces el x en nuestro tiempo ahora va a ser dos entonces sería uno por dos elevado a dos eso es lo mismo que uno por cuatro ¿no es cierto? dos elevado a dos es lo mismo que cuatro y uno por cuatro es cuatro sigue coincidiendo ¿sí? y cuando han pasado tres horas bueno significa que es uno por dos elevado a tres dos elevado a tres es ocho ¿no es cierto? uno por ocho ocho hay ocho personas entonces si se fijan esto lo hago para demostrar que efectivamente así se puede expresar una función exponencial y que esta expresión que habíamos visto antes que era y es igual a a por b elevado a x representa este fenómeno de función exponencial ¿sí? entonces me gustaría también mostrarles la gráfica de la función exponencial en este caso ya no es una recta sino que es una curva que va subiendo cada vez de manera más empinada si se fijan acá cuando estábamos cuando eran cuando habían pasado cero horas solo una persona tenía el meme que era usted después cuando había pasado una hora ya eran dos porque se lo habían enviado dos amigos después cuando habían pasado dos horas cuatro personas lo recibieron cuando pasaron tres horas ocho y así sucesivamente cuando cuatro van a ser dieciséis y cada vez va a ir creciendo más y más y más ¿sí? entonces recordar entonces que la función exponencial tiene esta forma y es igual a a por b elevado a x en donde a es el valor inicial con el que parte en este caso era uno porque era solo usted el que partía con el meme y b era el factor amplificador por cuánto lo estábamos multiplicando que en este ejemplo también era dos ¿no es cierto? a cada hora se multiplicaba por dos la cantidad de personas que recibían este meme y termina obviamente x es nuestra variable de entrada ¿no es cierto? lo que estábamos variando que en este caso era el tiempo en horas y y es nuestra variable relacionada que dependía de la x que en este caso era el tiempo entonces y y en este caso era la cantidad de personas que recibían el meme a una determinada hora a una hora x ¿sí? entonces ahora nos podemos preguntar de nuevo ¿y la función exponencial siempre crece? la respuesta en este caso también es no ¿sí? existen las funciones exponenciales que decrecen constantemente ¿sí? y en este caso en vez de multiplicar reiteradamente lo que vamos a hacer es que se divide reiteradamente por un mismo valor ¿sí? voy a tocar este tema de forma más más somera de forma más más superficial porque en la próxima clase vamos a andar un poco más pero por ejemplo ¿qué puede ser? y aquí se me ocurrió un ejemplo bien simple pero es que cuando por ejemplo usted va a sacar torta a su refrigerador imagínese está en tu cumpleaños y hay una torta y se han dado cuenta que uno como que nunca quiere comerse toda la torta siempre quiere dejar un poco para no ser para no ser el que se comió toda la torta entonces uno va por ejemplo y saca la mitad primero entonces queda la pura mitad después va otra persona y saca la mitad de lo que quedaba que es la mitad de la mitad y queda un cuarto y después va otra persona y saca la mitad de la mitad de la mitad o sea la mitad de un cuarto un octavo y cada vez va quedando menos ¿no es cierto? cada vez van sacando la mitad de lo que había antes entonces en el fondo ¿qué estamos haciendo? en vez de multiplicar constantemente por un mismo valor estamos dividiendo constantemente por un mismo valor entonces va a ir disminuyendo constantemente pero en la razón de una división ya no va a ser una resta ¿sí? y me gustaría recordar que dividir es lo mismo que multiplicar por una fracción y ya vamos a ver por qué es importante recordar esto ¿sí? pero primero quiero recordárselo entonces por ejemplo dividir algo en dos es lo mismo que multiplicarlo por un medio ¿sí? entonces por ejemplo si ocho lo dividimos en dos eso es cuatro ¿no es cierto? ahora si ocho lo multiplicamos por un medio nos va a dar lo mismo fíjense pasamos el ocho a fracciones eso es ocho dividido uno multiplicado por un medio multiplicamos arriba con arriba abajo con abajo ocho por uno ocho uno por dos dos ocho dividido dos cuatro es lo mismo entonces por qué es importante entender esto porque si recordamos y entendemos que en el fondo una división también la podemos escribir como multiplicación entonces podemos seguir ocupando esta misma fórmula ¿sí? la ecuación de la función exponencial decreciente queda igual que la creciente ahora ¿cuál es la única diferencia? que ahora el b en vez de ser un número va a ser usa un número entero va a ser una fracción en este caso ¿sí? y de esa forma entonces se puede hacer una función exponencial que sea decreciente y no se preocupen chicos porque igual vamos a profundizar en estos conceptos en lo que es el crecimiento y el decrecimiento exponencial en la siguiente clase pero me interesaba que se quedaran con el concepto de que puede haber un crecimiento exponencial y también un decrecimiento no necesariamente la función exponencial es creciente también puede ser decreciente y bueno me gustaría mostrarles un caso de función exponencial de la vida real bueno y que más contingente que el contagio del coronavirus ¿sí? como pueden ver acá estas son estadísticas reales de los primeros contagios de los primeros días en Chile y se puede ver que al principio era muy poquita la gente que se iba contagiando y cada vez día a día se contagiaban más y más y más y no solo se iban contagiando más personas sino que cada día se contagiaban más personas respecto a las que se habían contagiado el día anterior ¿sí? y esto obedecía a un crecimiento exponencial ¿sí? entonces por eso fue súper importante tomar medidas como de cuarentena de usar mascarilla etcétera porque de esa forma se pudo aplanar la curva no sé si han escuchado este concepto de realmente la noticia quizás alguno haya escuchado que se buscaba aplanar la curva bueno esta era la curva que se quería aplanar querían que se descarga de ser un crecimiento exponencial que va creciendo cada vez más 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 y querían convertirlo en algo más lineal ¿no es cierto? en algo que vaya creciendo pero de manera constante y no tan explosivamente tan rápido ¿sí? así que ese para que vean que es súper súper contingente este el tema de la función exponencial bueno también el crecimiento de bacterias se modela con la función exponencial y otras cosas pero elegí este ejemplo porque creo que es el más contingente y por último me gustaría mostrarles un par de ejemplos respecto de cómo se puede trabajar con esta función ¿sí? y la primero los primeros ejemplos que vamos a ver es identificar las funciones que son exponenciales ¿sí? entonces tenemos que recordar que las funciones exponenciales son las que tienen nuestra variable nuestra x en el exponente por lo tanto acá la primera sería 4 por x el x no está en el exponente de ninguna por lo tanto esa no es función exponencial acá es 6 elevado a menos x ¿sí? ya sea positivo o negativo si está en el exponente si es una función exponencial acá es un octavo elevado a x mira si se fijan acá la base es una fracción por lo tanto esta sería una función exponencial decreciente ¿sí? pero sí es función exponencial acá tenemos x elevado a menos 5 acá hay un exponente pero nuestra nuestra x no está en el exponente está en la base por lo tanto esta no es una función exponencial nuevamente acá tenemos 1 partido x aquí la del x está en la base ¿no es cierto? en el denominador de la base pero no en el exponente como no está en el exponente bueno tampoco es función exponencial y esta última la f es 3 elevado a 2 menos x nuevamente la x está en el exponente por lo tanto es una función exponencial y el último ejemplo que me gustaría ver con ustedes es el siguiente dice que suponga que de un día para otro se quitaran todas las medidas de confinamiento y de prevención que existen hoy en día usar mascarilla sacar los permisos por ejemplo en la comuna en cuarentena etc imagínense volver al colegio todo todo así como si como si no hubiera pandemia imagina además que en pica hay solo 2 contagiados de alguna forma logran sacarlos a todos todos los que están contagiados y solo quedan 2 contagiados pero cuando bajan las medidas cada una de esas 2 personas contagia a 3 personas más por día y los nuevos contagiados contagian a 3 personas más por día y así entonces la pregunta es ¿cuánto tardaría en estar toda la comuna contagiada? bueno y aquí dice que considere que en la comuna de pica hay 9200 habitantes entonces aquí hay 2 formas de hacerlo primero lo voy a mostrar como con un diagrama más de caja así como con una tabla y después lo voy a mostrar con la fórmula de la función exponencial entonces en el día 0 apenas se levanta la cuarentena solo habían 2 contagiados ¿no es cierto? pero al día siguiente cada uno contagia a 3 más entonces cada uno de los 2 contagia a 3 entonces multiplicamos por 3 nos va a dar 6 al segundo día multiplicamos por 3 de nuevo ya van a haber 18 contagiados al tercer día hay 54 nuevamente por 3 cada uno de estos casilleros estaban multiplicando por 3 al cuarto día 162 al quinto día 486 al sexto día 1458 al séptimo 4376 y ya al octavo día un poquito pasado una semana ya estaría toda la comuna contagiada de coronavirus en este caso visto desde como por la fórmula bueno recuerden que la fórmula de la función exponencial es y igual a a por b elevado a x en donde a era la cantidad inicial y b el factor de multiplicación entonces en este caso ¿cuántos partían? eran 2 contagiados ¿no es cierto? ¿y cuántos se contagiaban por día? bueno eran 3 se multiplicaba por 3 cada vez por lo tanto la base de nuestra función exponencial este b es 3 ¿sí? y bueno obviamente x serían los días transcurridos desde el desconfinamiento ¿sí? entonces en este caso en el día 7 sería y igual a 2 por 3 elevado a 7 ¿no es cierto? porque reemplazamos la x por el 7 porque estaríamos en el día 7 bueno 3 elevado a 7 esto lo pueden hacer con calculadora no es necesario que lo calculen a mano 3 elevado a 7 es 2.187 multiplicado por 2 nos da 4.376 lo mismo que está acá o sea que al día 7 todavía no superamos todavía no contagiamos a toda la comuna pero ya el día 8 sería 2 por 3 elevado a 8 3 elevado a 8 es 6.561 multiplicado 2 por 2 nos da 13.122 entonces podemos decir que ya el día 8 ya se contagió la comuna entera entonces para que vean lo rápido lo rápido que puede ser el crecimiento exponencial y esto también explica por qué están las medidas tan restrictivas muchas veces respecto de de la pandemia que estamos viviendo lo hago un poco también me gustó poner este ejemplo para enfatizar eso la importancia de en la medida de lo posible quedarse en la casa no juntarse con gente si uno lo puede evitar porque realmente esto puede puede crecer muy muy rápido y bueno chicos lo último es decirles ejercicios propuestos a partir de mañana va a haber una una guía en aula digital ustedes ya se manejan en eso simplemente recordarles que en este caso la guía también va a ser parte de la nota va a ser un 25% por lo tanto es de carácter obligatoria recuerden que entran con su root sin punto ni guión es decir los 9 dígitos no más y la fecha de nacimiento dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año y bueno cualquier inconveniente que tengan por supuesto pueden contactarme en mi whatsapp o por correo como prefieran para poder ayudarlo y solucionarlo finalmente las conclusiones que podemos concluir entonces de esta clase con que quiero que se vayan es bueno primero refrescar que las funciones en general sirven para relacionar dos variables eso es lo principal bueno que la función lineal representa una suma o resta constante ¿no es cierto? cuando era creciente era una suma constante cuando es decreciente una resta constante o reiterada ¿sí? la función exponencial por otro lado representa una multiplicación o división también reiterada ¿sí? constante y bueno la fórmula de la función exponencial es i es igual a a por b elevado a x entonces hay que destacar que para una función exponencial nuestra variable independiente la x siempre tiene que estar en el exponente y que para que sea una función exponencial decreciente b tiene que ser una fracción ¿sí? una fracción menor que 1 de hecho bien chicos con eso damos por terminada esta clase espero que les haya sido útil y nos vemos el viernes para la interacción chao que estén bien chau chau Gracias.